Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte que lo disfruté, que lo aproveché Pero no me pidan que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte que lo disfruté, que lo aproveché Pero no me pidan que te vaya a olvidar Pero no me pidan que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te vaya a olvidar A que te olvide A que te olvide Hablemos claro Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro Si tú estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le buscas? ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le buscas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le buscas y le buscas y le buscas? Si te resulta de una vez, te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes hijo, búsquete chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas, ni le buscas, ni le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver ¡Cálele mijo! ¡Cálele mijo! Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mío, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección Nuestra lección ¿Qué pasó, qué pasó? Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó Y exiges mi cariño, de veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te dolió dejarme Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Quisiste estar allá Tenemos que hablar de mujer Hay que hablar de mujer Hay que dejar unas cosas en claro Lo que no te guste Tienes que entender Lo que es mío es mío Y no voy a soltarlo Voy a pelear Y defender mi honor Soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Vas a robar Porque yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Este es mi hombre Y yo soy un gran señor No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo Sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Vas a robar Porque yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Necesito que me digas Si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme No lo hagas Otro engaño No resiste el corazón Que te quiero Tú bien sabes Que te quiero Y quererte más Mi amor Es imposible Hoy mi corazón Por eso está muy triste Al no ser correspondido Por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si no me puedes querer Di francamente No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí No lastimes más No lastimes más No lastimes más No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí Si me dices sí Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Y quiero saber Ya me canso De llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigas que te va Hay momentos en que quisiera mejor rastarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las parravas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde amará? Ya no juegues con tu honra parrandera Si tus caricias deben ser mías De nadie más Y aunque te amo por locura Ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un perón Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios, dame fuerza Estoy muriendo Por irlo a buscar Si agarraste Por tu cuenta Las parrandas Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que no me quieres Más sin embargo Más sin embargo Yo te amo Con que te quiera Y tú me dejes Que yo te quiera No me interesa Si tú me quieres Sí o no Claro que siento Un poquitito de sentimiento Pero no lloro Pero no lloro No tiene caso Nada me gano Con que me mires Que estoy llorando Si no me quieres Yo con quererte Soy muy feliz Mis amigos Me aconsejan Que ya te dejes Que no sea tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Y el día Y el día que tú me digas Que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste Toda la vida No importa Que llore Y sufra Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será A ese día Mis amigos Me aconsejan Que ya te deje Que no sea tonta Que no me quieras Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo Ruedes Y el día Que tú me digas Que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste Toda la vida No importa No importa Que llore Y sufra Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será A ese día Mis amigos Me aconsejan Que ya te deje Que no sea tonta Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Siempre Como ya es costumbre Día a día Es igual No hay nada Que decir Ante la gente Es fácil Amigos Simplemente Amigos Y nada más Pero quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles Que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan Nuestro amor Siempre Con mirada Siempre nos damos Todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio Nuestro andar Amigos Simplemente Amigos Y nada más Pero quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Y decirles Que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor No, no No aceptan Nuestro amor No, no No aceptan Nuestro amor Nuestro amor Quieres que en realidad No aceptan Nuestro amor Gracias por ver el video No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado No lo remediamos? No lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío no más Pues tú me gustas Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Mío tú serás Me gustas mucho Mío tú serás ¡Garraríos! Queda con ustedes la diva de la banda ¡Yení Rivera! Quiero que mis amigas Sin que se ofenda, me dejen sola Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupe por mi dolor Pienso que es preferible Sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito, del más allá El bien que necesito Que me reanime y me consuele Quiero que se me borren Todas las penas que él me dejó Él a quien yo adoraba Y sin embargo me traicionó Cartas, retratos viejos Que hacen más triste mi soledad Porque me trae recuerdos De horas felices Que no me enteras Cruzcan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que ha... Que la ilusión es todo ¡Bien! 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 Crustan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que hasta ni siempre fueron verdades y quiero que hoy traiciones son Cierre que mis amigos sin que se ofendan me dejen sola Música Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amor eterno e inolvidable 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 Amor Eterno 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 Amor Eterno